Hola mi amor, mira lo que te compré. Dime que no te sorprendí. ¿Qué? ¿No te gusta? Pero si yo compré la... Por eso la que decides sobre cómo decorar tu hogar, eres tú. En Pika tienes gran variedad en decoración al mejor precio para elegir el estilo que quieres en tu hogar. Además, con Credit Pika lo difieres facilito. Almacenes Pika, todo lo que quieres para tu hogar.